Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo crear una playlist dentro de YouTube. Como sabéis, YouTube es la plataforma líder en contenido audiovisual y nos da la opción de crear una playlist. ¿Qué es una playlist? Una playlist es una lista donde nosotros podemos ir guardando los vídeos favoritos de otros creadores de contenido. Por ejemplo, si os gusta meditar, podéis crear una lista, una playlist de meditación e ir guardando en esa playlist todos los vídeos de meditación que vayáis encontrando en la plataforma. ¿Cómo lo haríamos? Bien, primero de todo nos metemos en YouTube y una vez estemos en YouTube pulsaremos sobre nuestro perfil abajo a la derecha. Una vez pulsemos sobre nuestro perfil se nos va a abrir esta pestaña y ahora, como veréis, en segundo lugar ya nos aparece Playlists. Lo que haremos será deslizar las playlists hacia la derecha del todo y nos da la opción de crear nueva playlist. Pulsaremos encima, podremos seleccionar los vídeos que nosotros queramos, si es una nueva y no queremos seleccionar ningún vídeo le damos a siguiente y aquí escribiríamos el nombre de la nueva playlist y ya estaría creada. Ya nos saldría aquí. Y ya solo tendríamos que ir añadiendo vídeos. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.